Te fuiste Nada, puedo tener más que antes, pero no disfruto nada Pero no supe entender las señales, no pude notar Que no eras feliz, que tu mirada era triste, que he llorado sola, no lo pude notar Ay, no lo pude notar, y tu amor terminó de repente Y no lo puedo creer, pues se supone que yo era futuro y presente Tu amor para siempre, ay, eso decías tú Mi amor para siempre, eso decías tú Me queda mi corazón desorientado, tratando de atar los cabos Será que algún tercero me robó No entiendo, cómo sigue tu camino Cómo se te hace tan fácil, dejando en el pasado nuestro amor Tal vez no supe entender las señales, no supe notar Que no eras feliz, que tu mirada era triste, que he llorado sola, no lo pude notar Ay, y no lo pude notar, y tu amor terminó de repente Y no lo puedo creer, pues se supone que yo era futuro y presente Tu amor para siempre, ay, eso decías tú Mi amor para siempre Eso decías tú Mi amor para siempre Se terminó Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Ay, eso mismo me pregunto yo Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se terminó Una sentencia sin proceso Sin tutela Sin lugar a defenderme ¿Y qué pasó? A mí me invade la tristeza Ay, en qué momento Nuestro amor murió Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Solo pa' mí fue de repente Se terminó De repente ¿Qué pasó? Yo creo que tú ya venías Dejándome lindamente Eso me decía Eso decías Era para siempre El amor de mi vida Me decías No sabes cuánto te quería Era para siempre No sabes cuánto, vida mía Me decías A veces en el amor Para siempre Somos felices y no lo sabemos Me decías Por andar mirando lo ajeno Era para siempre No somos conformes con lo que tenemos Y no me llames Y si yo te llamo Déjame un visto Ay, por favor Y no me llames Contigo soy débil Y lo sabes Déjame un visto Puedo caer No quiero caer Y no me llames Y si la vida No se hiciera Encontrar Y si tu mirada Me vuelve a iluminar Y no me llames Déjame un visto Déjame un visto Y no me llames Y no me llames ¡Suscríbete! Gracias.